¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que tienen que hacer acá es venir a una página en el PC, después lo pasan a su celular a través del cable USB y listo. Le dan acá en este simbolito que hay acá de Android, le dan ahí y automáticamente se empieza a descargar. Y bueno, por el momento, eso se descarga en el juego, se lo pasan al celular y bueno, se lo instalan normalmente como cualquier aplicación. Y bueno, entraremos a lo que es el juego. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar lo que es un link de un video que encontré porque me olvidé que acá, bueno, estoy en el emulador y no tengo la cuentita ya activada. Así que bueno, en el celular me lo tomaba porque estaba predeterminado. Así que acá les voy a dejar en la descripción del video cómo crearse una cuenta en Nueva Games, que es súper fácil. Y nada, bueno, cuando lo tengan acá les va a aparecer así, ahí, cuando dice UC, es para el celular, así que le dan acá y ahí cambian para que puedan poner por Gmail. Así que bueno, ahora lo voy a poner y la cuenta y voy a seguir. Bueno, ahí entré a lo que es el, como les dije, el juego con la cuenta que se tienen que crear ustedes, así que eso nomás. Y bueno, ahí les va a arrancar el juego enseguida. Y bueno, ahí estamos. Esperemos un momento y... Pero... Bien. Pero como verán abajo toma... Como viene el correo electrónico. Es fácil, lo único que tienen que hacer. Si siguen el tutorial que encontré es... Una pavada. Pueden jugar cualquier juego de Night Game. Acá bueno, tenés este, vamos a darle en ese. Y... Y... La vamos acá, en el medio. Ahí registra. Ingresamos. Bueno, esperemos que cargue un cachito. Y bueno, vamos a empezar a jugar la pequeña partida. No sé por qué sea tan pixelado, pero bueno. Vamos a darle... Vamos a darle... En el 8 de play. Como siempre. Aceptar. El 8 de play me dejó quemar la onda. No me dejó elegir el personaje. Está solo Misty. Y bueno, entre vamos a darle... Bueno, el 7, el 98, el 99... Y Kachy Tien. Bueno, acá tenemos un... Rayquaza. Que dice que... Bienvenidos al mundo Pokémon. Mentira, se vea nada. Esto es más intuitivo que otra cosa. Este... Bueno, tenemos un Mewtwo. Si escuchan el click-click, es que estoy con el... Como dije, el emulador. Bueno. Vamos a arrancar. Ahí después esté. Ahí. No, ahí te vamos a darle. Ahí. Primero el ataque. Y luego acá. Bueno, un surgaleo. Wow. Chuta. El Rayquaza. Wow. Que bueno estar los ataques. Bueno, y Mewtwo. Bueno, nos tiró el ataque de... De Freezer. Este, bueno. Genial. Genial, genial. Bueno, ganamos. Y vamos a avanzar un poco más. Pikachu. Y, ¿qué más? Y, ¿qué más? Y, avanzamos. Bueno. Avanzamos. Genial. Vamos acá. A ver qué tenemos. ¿Qué nos va a dar? Y, más. Ah, ahí son como las tiradas por DPEGDEX. Vamos a ver si le damos suerte. Vamos a ver qué agarramos acá. Open. Betir, dice bien. Un War Turtle. Vamos a ver. No sé si todos le darán lo mismo. Bueno, vamos acá. Vamos acá. Ah, bueno. A ver. Joder. Un Greninja nos dieron ya. Ah, esta es super cool la... Esta es super cool la... A ver. Ah, Team 1. Genial. Vamos atrás. Ah, esto va a la batalla de la arena seguramente. Ahí está. Oh. Fragmentos. También como todos los otros juegos. Perdón que esté muy callado. Estoy viendo para recordar dónde va cada cosa. Bueno. Vamos a Greninja. Tenemos a Pikachu. Vamos a atacar. Ataque. Ataque. Primero ataque de puesto. Wow. ¿Qué hace? Oh, el ataque. Se ve re bien. Se ve súper bien. Wow. Fragmentos. Ya nos dieron fragmentos de Charmeleon. Y avanzamos un poco más. Bueno, dos Poké Balls. Vamos a ver. Avanzamos un poco acá. A ver qué nos dieron. Unos diamantes. O unas rocas. Arriba. Ah, para recibir. Genial. Atrás. Vamos acá. Es más intuitivo esto. Les puedo recordar si van a seguir jugando. Este. Eh, sacamos ya a Charmeleon. Ya evolucionamos. Joder. Tan rápido. Es como demasiado rápido. Ya evolucionamos. Se ve bastante cool. No sé por qué no me deja en mejor calidad. Me refiero a HD. Que se vea más claro. Pero bueno. Es lo que hay por el momento. Yo lo había descargado en el celular. Y en el celular se veía muchísimo, muchísimo mejor. Como en las gráficas más. Más potentes. Pero bueno. Acá no sé en la PC. No sé por qué pasó. Wow. Wow. Tremendo. Se ve muy bien. Me gusta mucho. Como se ve la animación de los ataques. Eh, sacó otro. Creninja. Bueno. Wow. Se ve muy bien. Me gusta mucho la animación. Genial. Ataque crítico. Total. Buenísimo. Si me están escuchando un poco medio raro. Porque estoy bastante enfermo. Pero bueno. Estoy grabando esto. Porque quería subirlo. Quería subirlo. No estoy todo el ánimo perfecto de que quería estar grabando esto. Como saben. Y los que vieron otros juegos anteriores. Ahí voy a cambiar un poco la voz. Este. Siempre estoy súper emocionado por las cosas que aparecen nuevas. Este juego está bastante, bastante, bastante bien. Espero lo tengan en cuenta para sacarlo en, en, por lo menos en inglés. Porque se ve muy bien. Y bueno. Lo subo igual para si uno lo quiere jugar y probar y demás. Pero muchas veces pasa que traigo, traje videos de juegos en, en, en japonés. Y después lo sacaron en, en inglés. Así que está bueno eso. Este, bueno. Vamos a ver que, tipo de, oh. Bueno, me gusta la arena. Se ve cool. Vamos a atacar, atacar, y atacar directamente. Se ve muy bien ese ataque. Me gusta mucho el ataque ese. Genial. Uh, electro bola. Wow. Cool, ganamos enseguida. Genial. Quiero una, quiero ver una cosa. Que es, que creo que en el principio. Podés, eh. Bien. Podés elegir qué Pokémon querés enviar. Porque como tenés más de, más de tres. Creo que podés elegir cuál enviar y cuál no. Vamos a ver si, la instancia. Siguiente lo podemos hacer. Y bueno. Ya iremos, cortando, por así decirlo. Porque, era para que tengan una review. Y si querían que siga subiendo un poco más. Ya saben, como siempre. Lo ponen en la descripción del video. Y diciéndome, si quiero que subos un poco más. Vamos a ver acá, que nos dice las características. Bueno, esas son como las estadísticas, o los breaks de... De los Pokémon en Pectrex. Así que, bueno. Vamos a ver. Bueno. Mismo campo de batalla. Ah, bueno. Ya acá habilitamos el x2. Y a ver si es verdad lo que yo decía. Vamos a elegir a Charizard. Ahí está. Lo cambian directamente. Por ejemplo, ven el contrincante. Que está allá. Y lo van cambiando. Hacia adelante nomás. Bueno. Por ejemplo, acá Pikachu. Ay, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Ese es el equipo que quiero mandar. Cambiamos el equipo. Está bueno eso. Vamos a atacar con este. Un nuevo ataque. Vamos a hacer este. Y vamos a hacer ese. Eh, se ve súper rápido. Es como... Como el ataque que decía en velocidad. En el anime. Que se multiplicaba y después atacaba. Esa electro bola se ve genial. Muy bien se ve. Bueno, vamos a atacar directamente. Otro ataque. Otro ataque. Oh, oh. Un surquin. Genial. Uh, cuántos puntos nos dieron. Vamos a lanzar. Bueno, desbloqueamos varias cosas más. Una tienda. Y lo otro que no entendí. Pero bueno. Bueno. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Bueno, nos dieron unos objetos. Quiero ir a gastar. No, quiero ir a gastar acá. No, no era acá. Era. A este. A ver si tenemos suerte. Tenemos uno. Vamos a utilizarlo. A ver. ¿Qué nos da? Eh. A ver. ¿Qué? Un... Chá. Oh, oh. Sacamos un legendario. De una. Y ya que estamos. A ver qué tenemos acá. Eh. Wow. Una más. Para tener otro tipo de Pokémon. Vamos a ver qué nos sale acá. Bien. Bien usado. Ya no tengo más. Pero vamos a ir directamente. Qué suerte. Mucha suerte. Esta suerte hay que tener todo el tiempo. Vamos a ver Pokémon. Vamos a meter. Solgaleo. Ah, no. Después podemos ver Solteam. Vamos a ir acá. Se ve muy cool. Bueno. Vamos a hacer una batalla más. Para probar a... A estos tres. Y bueno. Los abandonaré. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que no me va a dejar. No, no me va a dejar porque no lo configure antes. Qué tonto. Vamos a atacar rápido, directamente. Bien. Un legendario a la primera vez. Tremendo. Era inexpresivo totalmente. Era inexpresivo totalmente. Perdón por eso. Estoy como que digo, basta. Date a dormir. Pero no me voy a ir a dormir. Bueno, vamos a ver cómo era seleccionado. Me parece que en la Poké Ball. Lo metes directamente para seleccionarlo. Dale, dale, apúrate. Quiero una batalla con Solgaleo. Voy a probar los tres que tengo. Bueno, vamos a ver. Acá. Ahí hay esto. No, no era acá. Espérame. Bueno, no sé qué hice. Aprete algo y lo jodí. Bueno, veamos. Acá vamos a darle. Ah, ahí está. Para bloquearlo. Para bloquearlo. Para bloquearlo. Lo mismo. Por las dudas de que hagamos algo que no queramos. Y después nos vamos a arrepentir. Al Binosaur. Y al Hitmoncha. Así, Hitmon y la patada. Hitmoncha. Ahí está. Vamos a ver el Bocamor también. Ahora. Listo. Ahora sí. Ahí está. Acá es para elegir acá. En este. Está acá abajo. Tenemos 97.98. Y bueno. Vamos a sacar a War Turtle. Vamos a sacar a Charizard. Vamos a poner a salga. Vamos a poner a este. Vamos a sacar a este. Vamos a poner. Estamos. Vamos a poner a estos que están ahora. Ok. Genial. A ver si se puede bloquear ahora. No, no se puede bloquear. Bueno. Última jugada. Vamos a ir acá. Y vamos a darle una partida. A ver que ganamos. Y ver los ataques de nuestros nuevos Pokés. Soles son nuevos. Quiero utilizar acá. En vez de. Ahí estamos. Todos nuevos. Genial. Vamos a usar este. No. Era ahí. Y después esto. Era ahí. Y después. No. ¿Qué hice? Perdón. 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 Ahí después esto. Ahí después esto. Vamos a ver el ataque. De Sol Galeo. Wow. Chusta. No. Alcanzamos a ver el último ataque del Caballero. Pero bueno. Avanzamos. Bien. Muy bien. Muy, muy bien. Genial. Habilitamos amistades. Así que creo que también se puede habilitar. Es ahora. Quiero que el juego se vea un poco mejor. Voy a ver después. Gráficamente como es. En el próximo video. Si me lo piden. Otro video más de este juego. Lo voy a traer. Como. Si se puede mejorar. Eh. ¿Qué pasó? Unas puertas abrió. Oh. Ah. ¿Podemos caminar encima? ¿Adentro de esto? Joder. Ah. Tiene el mundo abierto. Pensé que iba a ser todo el tiempo ahí adentro. Wow. Soy gigante ese Pokémon. Ojo. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una primera batalla. Bueno Vamos a atacar directamente Vamos a atacar directamente Vamos a atacar directamente A ver que hacemos Ese ataque está súper genial Está de 10 puntos Se ve tremendo Y último ataque Cool Y el pica pica Electro bolas está tremenda Wow Muy bien Hemos ganado A ver que nos van a regalar acá Diamante y pokebolt Genial Necesito saber donde se canjean esas pokebolt Mirá lo que hay Un Mewtwo boss Wow Se ve muy bien Muy bien Creo que con las teclas se puede Ahí estamos No lo tengo configurado todavía Pero bueno Y bueno Llegamos Mirá un Gardboa ¿Qué más hay? Un Mew Vamos a hacer correr un chiquitín Antes que Los árboles se ven raros Como que no están los árboles Bueno Bueno Vamos a ver Shop Acá tenemos cosas para comprar Quiero ver donde están los pokemon Cogestos お願いします Llegas Quiero E Un 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 bien tengo recompensas bueno bien 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 vamos a ver a ver que ahí tenemos por una tira más a ver este no tenemos ningún bueno vamos a darle una que va a ser a ver el pica pica que es algo que saca vamos a ver este y otro lenilla bueno bueno eso fue todo por este vídeo si quieren más contenido de este juego reclamar eso seguía viste el tipo no Gracias por ver el video. Bueno, no me lo dieron. Ese quiero yo para ir a tirar. Ahí está, vamos a ir a la batalla a ver si nos dan. A ver si el galeón lo pude. Bueno, a los demás lo pudo. Casi. Y ese látigo sepa. Genial. Le ganamos. Gracias. Y vamos a probar última suerte ahí. Con esa monedilla que nos dieron. En la estirada esa. Donde sacamos recién a Solgaleo. No sé si tenga tanta suerte que salga otro Pokémon legendario. Pero bueno. Sería dos Pokémon legendarios. Sería tremendo. Eh, mirá. What the fuck. Giratina. Bueno, vamos a ver. La estemos esa y terminamos acá. Uy, agradeciendo ya. El que llegó hasta el final del video. Es un genio. Creo que era ahí. Y ahora acá, a bajar. Vamos más rápido, por favor. Ahí tenemos. Sí, tenemos un token para gastar. A ver que nos da. Token. Ya le dije token. Pero bueno. Vamos a ver que nos da. A ver. Que nos dan, que nos dan, que nos dan. What the fuck. Un Mute. Un legendario más. Ah. Este juego se va a poner muy bueno. Uy, perdón, la voz ya. Estoy detonadísimo. Buenísimo. Este, bueno. Acá los dejo. Muchas gracias por mirar el video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.